Querido Alberto, este es un espacio provincial, muy nuestro. No te lo voy a explicar mucho porque lo conoces. En este ambiente tenés muchos amigos. Muy humilde, muy provincialista, muy nuestro. Lo queremos mucho. Lo construimos con muchísimo sacrificio, pero muchísimo sacrificio. Defendemos los intereses de los misioneros. Te recibimos con los brazos abiertos, con mucha esperanza, con mucha fe, con esa esperanza que tenemos todos los argentinos. Pero sobre todo aquellos argentinos que estamos a más de mil kilómetros del país central. Esa esperanza tienen todos ellos, nuestros intendentes, nuestros dirigentes. Vinieron acá con muchas expectativas, con muchos sueños, de seguir construyendo nuestro misionerismo. Pero también que desde el lugar donde te toca estar, seguramente uno de los lugares más importantes que se escribe en la historia de un país, que te lleves nuestras inquietudes, que puedas darnos la respuesta que muchas veces la historia no nos la dio y que la vamos a pelear. Así que desde este humilde lugar te recibimos. Te deseamos mucho éxito. Seguramente tendremos oportunidades de charlar, de conversar. La provincia ya pasó por su primer examen electoral, lo cual nos hace redoblar el esfuerzo, el compromiso con nuestro pueblo, con nuestra gente, que es a quien nos debemos. Nosotros vamos a encontrar un equipo de trabajo, de mucho trabajo, de mucha sinceridad, pero de enorme lealtad, por la causa de una Argentina, una misión mejor. Así que, le damos un abrazo.